Nos despedimos de este martes 2 de mayo con el pronóstico del tiempo de la noche de hoy y la madrugada del miércoles. Poca nubosidad se registrará en el norte del país, por lo que se espera que el tiempo seco domine la noche caribeña. Continuamos con el archipiélago, donde se prevé tiempo seco con nubosidad variada. Los vientos serán moderados en las islas. En el Pacífico tendremos un cielo mayormente nublado, acompañado de lluvias localizadas, particularmente en el occidente de Chocó y de Valle del Cauca. Las lluvias de los Andes serían ligeras y se concentrarían en el sur de Santander, sur de Cundinamarca y en sectores dispersos de Boyacá. La noche llanera promete un cielo parcialmente nublado. La probabilidad de lluvias en la región es baja para las horas de la noche. En la Amazonía se esperan lluvias ligeras y moderadas en sectores puntuales del nororiente de Amazonas, centro de Baupés y sur de Guainía. En la capital se mantendrá estable el tiempo seco. La temperatura mínima de la madrugada se calcula en 8 grados. En esta corta sección les presentamos las alertas más relevantes de la noche. Alerta roja por crecientes súbitas en la quebrada piñalera afluente a la cuenca alta del río Upía, lo que causó pérdida de la banca vial entre el casco urbano de Estaban a Larga y el municipio de Monterrey, en el departamento de Castanar. Alerta naranja por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal de Bolívar y Boyacá. Máxima alerta por alta probabilidad de deslizamientos en Valle del Cauca, Los Santanderes, Boyacá, Antioquia, Castanar, Emeta y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente y DEAM es confianza y prevención.